Con una mirada Casi sin hablar Te digo te quiero Y tú me besas Caigo rendido Si estás contigo No hay nada igual Será una locura O una gran pasión No sé si me engaña La imaginación Eso que importa La vida es corta Y no bebe más Despacito nos amamos Despacito tú me das La dulzura de tus labios Y yo siempre quiero más Despacito yo te entrego La ternura que hay en mí Algo que no había sentido Hasta que te conocí Será una locura O una gran pasión No sé si me engaña La imaginación Eso que importa La vida es corta Y no bebe más Despacito nos amamos Despacito tú me das La dulzura de tus labios Y yo siempre quiero más Despacito yo te entrego La ternura que hay en mí Algo que no había sentido Hasta que te conocí Música Música Música